Muy buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de su comité editorial, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Escenarios Electoral e Ideológico en el Sistema de Partidos Mexicano, que se realiza en el marco del Diplomado en Derecho Electoral, organizado por esta institución e impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Licenciada Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral e integrante del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Doctor O'Neill Francisco Díaz Jiménez, académico e investigador de la Universidad de Guanajuato y coautor de la obra que se presenta esta tarde. Maestra Beatriz Tobar Guerrero, consejera electoral e integrante del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Gracias. 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 Doctor Fernando Barrientos del Monte, académico e investigador de la Universidad de Guanajuato. Doctor Francisco M. Morasi Fuentes, académico e investigador de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Antonio Ortiz Hernández, consejero electoral y presidente del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. También agradecemos la presencia de autoridades del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, representaciones de partidos políticos, medios de comunicación, así como a los intérpretes de la lengua de señas mexicana del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad, quienes nos acompañarán durante la interpretación de este evento. A todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Para continuar, invitamos al licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente de este organismo, a que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, casa de todas y todos ustedes, y bueno, también casa de la democracia. Quiero empezar por dar la bienvenida y agradecer la presencia aquí del doctor O'Neill Francisco Díaz, autor de la obra que hoy se va a presentar, junto con el doctor Luis Eduardo León Ganatios. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, es un honor recibirlo. También al doctor Fernando Barrientos del Monte, que estará comentando la obra. También quiero saludar y agradecer a mis compañeras, consejeras Sandra Liliana Prieto de León y Betty Tobar, que estarán comentando la obra, pero que además integran el comité editorial del Instituto. Sandra Betty también, muchas gracias y felicidades por impulsar este tipo de actividades. Quiero destacar la presencia también del consejero Antonio Ortiz Hernández, que es presidente del comité editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y decir, bueno, que el comité ha hecho un extraordinario trabajo, y que por cierto está integrado también por el doctor Barrientos, como asesor especialista dictaminador externo del comité. Muchas gracias. Doctor, también quiero resaltar la presencia aquí de la licenciada Ángela Lorena Vela Cervantes, comisionada del IACIP. Ángela, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. También el licenciado Sergio López García, consejero del Poder Judicial del Estado. Sergio, bienvenido también. Al doctor Gilberto Martiñón Cano, investigador de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado. Doctor, también bienvenido. A Alfredo Pérez Velázquez, representante del Partido Verde ante el Consejo. A Humberto Baltasar, delegado estatal de Jóvenes en Movimiento, de Movimiento Ciudadano, alumnos del diplomado, intérpretes de señas, medios de comunicación. Bienvenidos sean todos y todas. Y bueno, hoy nos reúne la presentación de una obra de manufactura reciente, y que se refiere a analizar los escenarios electoral e ideológico en el sistema de partidos mexicano, una mirada posterior a la elección de 2018. Bueno, yo no voy a hacer comentarios sobre la obra, porque para eso estamos reunidos hoy. Yo solamente quiero hacer hincapié en la relevancia de una obra como esta, porque este es un tema, temas como este, son temas de los que se habla poco. Es decir, hablamos de los resultados de la elección, hablamos de la evolución del sistema electoral, hablamos de una posible reforma electoral y todo lo que ello puede implicar, pero nos hemos detenido muy poco a hablar, dialogar, discutir sobre el sistema de partidos. Y el sistema de partidos es fundamental en una democracia. Es decir, la estabilidad del sistema de partidos es muy relevante en el desarrollo democrático de un país. Y lo dicen muy bien los autores. Bueno, estamos entrando a una nueva etapa del sistema de partidos, en donde venimos de una primera, de un partido dominante, hegemónico, después de los últimos 30 años, de un sistema competitivo, multipartidista, con fortalezas, que fue un ejemplo en la región latinoamericana, y que ahora, en este momento, no sabemos si hay una recomposición, si hay un colapso, si hay una reconfiguración del sistema de partidos. Y parten de distintos ámbitos teóricos muy relevantes, como la institucionalización del sistema de partidos, la volatilidad, la ideología partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, es muy relevante tener hoy obras como esta, que permiten dar una mirada a los resultados de la elección reciente, pero desde la perspectiva técnica y científica, del análisis del sistema de partidos, que nos permite analizar el tema en perspectiva. Y bueno, obviamente, las reflexiones y el estudio que hacen los autores es no solamente útil, sino además ilustrativo, técnico y por demás didáctico. Por ello, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, doctor O'Neill Díaz Jiménez, por la obra, por estar aquí hoy presentándola, y también reitero el agradecimiento a las consejeras y al presidente del Comité Editorial por traer la presentación de este libro hoy aquí. Y bueno, de nuevo, a cuentas, sean bienvenidas todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez por su mensaje. Para dar paso a esta presentación editorial, me permito leer la síntesis curricular del doctor Francisco M. Moras y Fuentes, quien fungirá como moderador de esta presentación. Es profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, doctor especializado en teoría y filosofía del derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato con reconocimiento laureado. Cuenta con el máster oficial en estudios avanzado en derechos por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en ciencia política y derecho constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Cuenta con diplomados y cursos en el Instituto Europeo Universitario y en el Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados. Ha publicado libros, artículos y reseñas en revistas especializadas de España, México, Venezuela y Colombia. Es coordinador del libro Democracia, ensayos de filosofía política y jurídica. Sus líneas de investigación e interés son filosofía moral y política, teoría del derecho, derechos fundamentales, argumentación e interpretación jurídica. Actualmente, prepara para publicación sendos libros sobre metodología de la investigación jurídica y sobre constitucionalismo contemporáneo. Sin más preámbulo, los dejamos en presencia del doctor Francisco M. Moras y Fuentes. Buenas tardes a todos. Bien, en primer lugar, quiero también agradecer obviamente al Instituto Electoral por la invitación, particularmente a las consejeras Beatriz, la consejera Sandra. Y también quisiera tomarme un minuto para agradecer al Instituto Electoral, al consejero presidente Mauricio, porque a través del Instituto y de su consejo editorial, hace cinco años se dio la oportunidad de publicar mi primer libro. Fue un impulso muy importante en mi carrera académica que me permitió ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y yo lo llevo como un grato recuerdo incluso de una época que yo también pasé aquí en el Instituto hace ya muchos años. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero presidente de la Comisión Editorial. Bien, en primer lugar, me voy a permitir presentar a los autores de la obra, quienes son el doctor O'Neill Francisco Díaz Jiménez y el doctor Luis Eduardo León Ganatios. El doctor León Ganatios es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela y maestro en Estudios Políticos por la Universidad de Salamanca, España. Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca y profesor de tiempo completo titular A del Departamento de Gestión Pública en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, él es uno de los coautores de la obra. El otro coautor que nos está acompañando aquí para presentarlo es el doctor O'Neill Francisco Díaz Jiménez. Él es doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Birmingham, Reino Unido y profesor e investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido investigador visitante en el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Colombia Británica en Canadá. Cuenta con numerosas publicaciones. Destaca también que es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bienvenido, O'Neill. Bueno, el segundo punto de esta presentación consiste en la mecánica. En primer lugar, vamos a presentar a los distintos comentaristas de los cuales me voy a igualmente leer una breve semblanza. Posteriormente tendrá la palabra el doctor O'Neill Díaz Jiménez para unos comentarios. Y por último, se abrirá un espacio por si alguno de los asistentes desea formular una pregunta o tiene algún comentario que formular, pues lo haga. Muy bien. Nuestra primera comentarista es la consejera Sandra Liliana Prieto de León. Ella estudió la licenciatura en Derecho, la especialidad en Notaría Pública y la maestría en Justicia Constitucional en la Universidad de Guanajuato. Cursó la especialidad en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente estudió la maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios de Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Obtuvo la categoría de Secretaría de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distrito, a la que accedió a través del curso básico de formación y preparación de los secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. En cuanto a sus actividades profesionales, en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato fue oficial judicial y actuaria. En el Instituto Electoral del Estado fue secretaria particular de la Presidencia del Consejo General, secretaria asistente de la Secretaria del Consejo General y posteriormente secretaria asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. También ha sido abogada postulante en litigios electorales, civiles, familiares, mercantiles, penales, administrativos, migratorios, así como en amparo. Es integrante y tesorera del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato y en la actualidad se desempeña como consejera de este instituto. Sin más, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Te agradezco, doctor, por la presentación. Quiero aprovechar de igual forma en este momento para saludar a las personalidades que nos acompañan de manera externa, a la licenciada Lorena Vela, es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, siempre está presente en nuestros eventos, Lorena atiende siempre con oportunidad nuestras invitaciones. De igual forma, agradecer al licenciado Sergio López, consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De igual forma, también al juez y doctor Gilberto Martiñón, que el día de hoy nos acompaña. Él es parte del cuerpo de la Escuela Judicial, del Poder Judicial del Estado. Y le agradezco mucho también que nos acompañe el día de hoy, doctor. De igual forma, al licenciado Ricardo Sánchez, que se encuentra también presente. Muchas gracias por su acompañamiento en este evento y su interés en todos estos temas. En ese mismo sentido, también quiero agradecer a las y los compañeros de este instituto que se toman su tiempo para poder acompañarnos a llevar a cabo este evento y sobre todo la presentación de este libro que a final de cuentas es una publicación, es una edición de este instituto y creo que es importante que todas y todos conozcamos el contenido en principio del libro para que después cada uno y cada uno en la oportunidad que tenga podamos darle lectura al mismo. Esto siempre fomenta los conocimientos que tenemos todas y todos en materia electoral. Y bueno, también agradecer a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que con su labor también difunden las actividades que lleva a cabo este instituto. Aprovecho también para saludar a las personas que junto conmigo van a comentar la obra el día de hoy, a la consejera electoral Beatriz Tobar, al doctor Fernando Barrientos del Monte, que prácticamente ya es de casa doctor usted, siempre también, por supuesto ya trae su pin distintivo de la institución. Muchas gracias, qué gusto siempre que nos acompaña y con toda su experiencia y sus conocimientos que muy generosamente siempre nos comparte. También aprovecho para agradecer la asistencia y la presencia como moderador de este evento, del doctor Mora, que el día de hoy también nos acompaña doctor, siempre también participando con el instituto y qué gusto tenerlo aquí el día de hoy, moderando el evento. Y pues de igual forma saludar al doctor O'Neill Díaz Jiménez, quien es como ya se comentó uno de los autores, coautores de esta obra del instituto. Y tengo que decirle doctor también que antes de empezar a platicarles acerca de lo que trata esta obra, yo le comentaba ya de forma previa que yo estoy muy contenta, de verdad, que el Instituto Electoral por Conducto de la anterior integración del Comité Editorial se hayan tenido a bien apoyar la edición, la coedición que hace este instituto con la editorial Tirán Loblán y de igual forma con la Universidad de Guanajuato, para que este producto editorial académico pudiera ver la luz en los términos en los que está publicado. Les repito que yo me siento muy contenta porque después de haberlo leído con todo detenimiento, me doy cuenta que es de esas obras editoriales que bien vale la pena de verdad publicar, publicar, difundir su conocimiento, difundir su contenido y hacerlo en general, al público en general. Y se los digo, ahora sí ya entrando en relación con el análisis de la obra, lo que les puedo comentar es que desde mi perspectiva es un libro que a diferencia de muchas otras obras de ciencia política, más que nada de estudio del sistema de partidos, que es de lo que trata este libro, es un libro de verdad muy didáctico, si me permiten decirlo de esa manera, muy asequible al público en general. Y esto lo comento porque en muchas ocasiones, inclusive las personas que nos encontramos inmersas en todos estos temas electorales o de estudios de ciencia política, nos enfrentamos a que son libros muy densos en cuanto al contenido, muy especializados con conceptos de verdad difícilmente entendibles para la generalidad de tanto tecnicismo que aplican. Y sin embargo, la forma en la que los doctores, tanto O'Neill como Ganatios, que el día de hoy no puede acompañarnos, ya platicará el doctor O'Neill la razón por la cual no está aquí el doctor Ganatios, pero es muy didáctica, es muy asequible para todas las personas. Y la verdad es que es también un libro en el cual, lejos de hacer todas estas precisiones técnicas que les comento, lo que hace es aterrizarlo, es tropicalizarlo a nuestro sistema actual. ¿Cuál es el escenario en estos dos aspectos, tanto en el rubro ideológico como en el rubro electoral, que se vive por parte de los sistemas políticos, de los partidos políticos, corrijo, y es muy didáctico. Y miren, para platicarles y hacerles el contexto de qué es lo que trata este libro, me voy a permitir hacer referencia al índice del mismo. Y bueno, este libro está repartido en cuatro capítulos. El primer capítulo trata sobre qué se entiende o en qué consisten los partidos políticos y el sistema de partidos. Y va desde una explicación muy concreta, muy precisa, platicándonos qué se entienden por los sistemas de partidos, qué tipos de partidos políticos, cuáles son sus funciones, y nos habla de diferentes aspectos, desde las dimensiones de los partidos políticos, hasta temas tan complejos como la institucionalización, la polarización ideológica, pero de una forma, repito, bastante sencilla, bastante didáctica, para que todos podamos comprenderlo. Tiene un segundo capítulo, que es ya propiamente el estudio de los partidos políticos mexicanos, y hace toda una referencia acerca del tránsito histórico que han tenido tanto el PRI como el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, y bueno, el partido de más reciente creación que tenemos, que es el Partido Morena, hace un tránsito de cómo fue la creación de este partido político y cuál ha sido su relevancia en nuestro sistema de partidos. De igual forma, también, este capítulo hace referencia al cambio político electoral en México, que va desde propiamente el estudio, el análisis del surgimiento de la competencia partidista, cómo es que se da en México ese cambio de un partido hegemónico que teníamos, cómo se va dando todo este cambio como tal en la competencia partidista, y cómo analiza también cómo se genera el declive de lo que se denomina el partido dominante, el partido que gobernaba para abrir la competencia electoral a otros partidos políticos. Y de igual forma, se analiza cuál es el nuevo escenario electoral que queda conformado a partir de los recientes años, digamos, de los cinco años en adelante. Otro tercer capítulo, que es sobre el sistema de partidos mexicanos, y habla, este apartado, sobre la competitividad electoral. Ya analiza también el tema de la concentración, de la fragmentación y el número efectivo de partidos políticos que tenemos en la actualidad. Ya analiza también la polarización ponderada, el tema de la institucionalización. Y bueno, para analizar todos estos rubros, hace ya específicamente un análisis de qué se entiende por cada uno de ellos, confrontándolo, por supuesto, con nuestro sistema de partidos políticos como tal. Y bueno, hace también en un cuarto capítulo un planteamiento muy interesante acerca de los escenarios prospectivos del sistema de partidos mexicano. Medularmente, estos son los cuatro capítulos de los que consta este libro. Y bueno, hacen los autores un estudio muy consensudo de todas estas incidencias que se presentan en la conformación y el tránsito de los partidos políticos, para lograr tener el sistema que tenemos hoy día. Y fíjense que uno de los aspectos también principales de los que trata es de todo este análisis, sí, pero sobre todo el escenario que ellos marcan como determinante en la actualidad, que es, ya que hacen referencia sobre la victoria contundente del partido Morena, que es desde su punto de vista un partido, si bien es emergente, cuenta con una expresión organizativa, de acuerdo a los autores, de un movimiento que surge en las pasadas elecciones, a cargo de una figura representativa, que en este caso es el actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y señala que a partir de ese momento, de ese cambio estructural que existe en nuestro sistema, pues muy seguramente se va a dar el tercer establecimiento de un proceso de competencia. En un principio, recordemos que teníamos un proceso de competencia prácticamente inexistente con el partido hegemónico, de ahí transitamos a una competencia en donde incluso ya hay una alternancia a partir del año 2000, respecto de todo el partido que gobernaba, que venía gobernando, y bueno, de ahí se ha dado ya una alternancia entre los partidos políticos que actualmente han ejercido durante aproximadamente 20 años, en estas dos últimas décadas, han ejercido el poder como tal. Hemos transitado de la alternancia que fue con el Partido Acción Nacional, luego el Partido Revolucionario Institucional, y en consecuencia tenemos este último escenario que es con el Partido Morena, que es quien está gobernando a nivel federal, y es esa etapa a la que ellos hacen especial referencia y la denominan como una tercera competencia, tercera etapa de competencia partidista en el país, y ellos sostienen que es en razón de un proceso de desalineamiento partidista, en el cual los institutos políticos que protagonizaban en la época de los noventas el cambio democrático, que en este caso es PAN, PRI y PRD, pues ya han perdido gradualmente legitimidad y raíces entre la población mexicana. Señalan en su obra que, y es muy interesante analizarlo, porque creo que son muchas causas que tienen verdadera justificación en la actualidad, no son temas que se presentan día a día, los autores señalan que esa pérdida de arraigo ha generado una creciente fragmentación e inestabilidad en la arena electoral, así como un declive en la continuidad del dominio de los otrora partidos principales, en la arena legislativa sobre todo. Señalan que la situación actual que tenemos se puede describir como una desinstitucionalización significativa respecto del pasado, cuyas causas sostienen, son complejas e involucran varios aspectos y si me permiten voy a hacer referencia, señalan ellos como causas una creciente insatisfacción de los electores con el desempeño de los gobiernos de los partidos tradicionales, particularmente en temas tan delicados y de tanta relevancia nacional como son el tema de la economía y de la seguridad pública. Otro aspecto que señalan como determinante para ese cambio por parte de la ciudadanía son las alianzas que tanto en las alianzas electoral como legislativa, pues han tenido los partidos políticos, digamos que así lo entiendo doctor, no hay por parte convencimiento de los electores ese visto bueno o ese convencimiento en el hecho de que los partidos políticos establezcan esta serie de alianzas o de coaliciones, inclusive así lo percibo también coaliciones contra natura, que a juicio de los electores pues no es digamos que lo más idóneo. Ese es un punto importante que creo que vale la pena que los partidos políticos y las personas que están involucradas en todas estas cuestiones pues lo lean y vean que esa es una de las situaciones de conformidad con el estudio que ya se hizo por parte de los autores, que sí es observable para los electores y las y los electores todos estos temas. Otro aspecto también determinante para este cambio señalan que es o son los numerosos escándalos de corrupción e impunidad que han involucrado a altos funcionarios gubernamentales y prominentes líderes partidistas, así como un amplio rechazo de los ciudadanos a la cartelización, así le denominan, del sistema de partidos políticos, entendida esta como una creación, una creciente captura de cuantiosos recursos estatales, subsidios, patronazgo y corrupción, por parte de lo que ellos señalan, hacen los principales partidos políticos y que se combina con su gradual alejamiento de la sociedad. En este libro se analiza de manera pormenorizada cada uno de estos aspectos, el por qué se va haciendo todos estos cambios desde un enfoque pues sí académico, pero basado de verdad en un conciencioso estudio pues ahora sí que social, en relación con las causas que han producido, que nuestro sistema haya cambiado. Y bueno, otro de los aspectos que también es de resaltarse es en el capítulo 4, sobre los escenarios del sistema de partidos mexicano. Aquí los autores hacen una prospectiva, hacen un análisis de todos estos escenarios, pero partiendo de un, en términos ya de ciencia política, partiendo de un método de ejes, el cual consiste en que identifican ciertas variables y tendencias relevantes de un sistema como tal, y se hace una visualización de las posibles alternativas o probabilidades de ocurrencia de un determinado escenario, pero no lo dejan de forma aleatoria este análisis que ellos hacen, sino que pues lo van centrando en dos aspectos relevantes. Y el primero de ellos es el grado de alineamiento, desalineamiento, institucionalización, desinstitucionalización, así, por otro lado, como los niveles de fragmentación, polarización, estructuración ideológica del sistema, y con lo que los autores manifiestan que pretenden proponer o acercar un ejercicio de construcción de probables escenarios. Y ellos plantean un escenario, y fíjense aquí lo interesante del tema, al que denominan reinstitucionalización parcial, y señalan que hay un limitado realineamiento con mayor fragmentación, polarización y estructuración ideológica del sistema de partidos, en donde señalan el rol que juega, por ejemplo, el partido político Morena en todos estos aspectos. Señalan también que en virtud de todas estas situaciones que se han presentado, puede haber también un colapso total en nuestro sistema de partidos, y señalan también que puede haber una reinstitucionalización, una nueva conformación en cómo están previstos los partidos políticos. Y por último, señalan un colapso del viejo sistema con la presente pérdida, en este aspecto lo destaco, de las lealtidades partidistas entre el electorado, que ha disminuido las bases de apoyo a los partidos políticos, generando a su vez una creciente volatilidad electoral. Es decir, el electorado cada vez se va fijando más en el comportamiento de los partidos políticos, y eso que va generando a la postra, pues que haya un desconvencimiento por parte de la actividad que ellos realizan. De ahí que, desde mi punto de vista, este libro no nada más es útil para las personas que estamos trabajando en las instituciones electorales, e incluso aquellas personas que tienen interés de tener conocimiento sobre todos estos temas, todos estos escenarios que se van presentando. Insisto, es una fuerte llamada de atención para las representaciones de los partidos políticos, para que vean cuáles son, desde el punto de vista del análisis social, académico, de todas estas causas y estas variables, cómo se va generando ese dinamismo de cambio de percepción que tiene la ciudadanía en relación con la credibilidad y sobre todo un tema que duele, que pega mucho en el sistema electoral mexicano, que es el tema de la confianza. La confianza no solamente en las autoridades electorales, sino la confianza que existe en relación con los partidos políticos. Entonces, la explicación o los elementos clave que podemos tener nosotros de manera más cercana, desde mi punto de vista, está en este libro. Este libro, por su rigor académico, por la forma en la que está hecha la investigación, doctor, sin duda es un referente para cualquier investigación futura que se llegue a hacer sobre todos estos temas. Yo los felicito, tanto a usted como al doctor Ganatios, por la publicación, por la creación de esta obra. Y bueno, yo la dejo a su alcance para que puedan ustedes acercarse a la misma y pues refrendar los comentarios que yo estoy haciendo, que muy seguramente así será. Y bueno, por mi parte es todo. Doctor Mora, muchas gracias. Agradecemos a la consejera Sandra Prieto de León sus comentarios, muchas gracias. En realidad, pues muy importante esta anotación que hizo, que en realidad la calidad y la profundidad académica no debe de estar reñida tampoco con la claridad y la sencillez. Yo creo que eso es uno de los mejores halagos que nos pueden hacer a los académicos, es decir, que sin perder el rigor técnico y conceptual, sin embargo, la redacción de nuestros trabajos permeen y no resulten de difícil acceso a cualquier lector. Bueno, a continuación me voy a permitir presentar a la consejera Beatriz Tobar, de quien voy a leer una breve síntesis curricular. La consejera Beatriz es originaria de la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Es madre de Iker de seis años y de Aranza de dos años. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey, Campos Ciudad de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, y ha tomado diversos cursos, entre los que destacan cursos en la Universidad de Texas en Dallas, en el CIDE en la Ciudad de México o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su vida académica, obtuvo diversas becas de excelencia y recibió en cinco ocasiones el reconocimiento maestro Antonio Torres Gómez, por su alto desempeño como estudiante de la licenciatura. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, desempeñándose en diversos cargos en la Universidad de Guanajuato, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y en la Secretaría de Gobierno del mismo Estado. Su experiencia en temas político-electorales fue desarrollada en el Instituto Federal Electoral, IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE. En el IFE fue asesora primero del consejero presidente y posteriormente en la Dirección Ejecutiva de Administración. Colaboró en el diseño y puesta en operación de la Unidad Técnica de Planeación, el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación, el Modelo Integral de Planeación y el Plan Estratégico Institucionales. Fue la responsable de elaborar el marco normativo en materia de planeación en el IFE y desarrolló la conceptualización técnica y normativa del Comité de Planeación. Colaboró en propuestas para un programa de modernización institucional en órganos desconcentrados, así como en el programa de mejora regulatoria administrativa del Instituto. Desde 2012 al 2015 fungió como secretaria técnica de la Unidad Técnica de Planeación y bueno, a partir del año 2017 fue designada consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por un periodo de siete años. Cedo el uso de la voz, consejera. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan. Gracias por la generosidad de su tiempo. Es una hora complicada, es después de comer. Y bueno, pues que estén aquí presentes para nosotros es muy valioso, de verdad. Gracias, consejera Sandra, por organizar, por convocarnos a esta charla para comentar una estupenda obra. Y ahora voy a decir por qué es estupenda del doctor O'Neill. Gracias, consejera. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta además porque pues estoy con grandes amigos, con mi querido amigo Francisco Mora, doctor Francisco Mora, amigos desde ya hace algunos años, varios años ya, no quiero decir cuántos, pero me da mucho gusto que ahora estemos de este lado y gracias por aceptar la invitación. Doctor Fernando, pues muchas gracias. Siempre es un placer contar con sus comentarios y sus conocimientos. Bien, pues bueno, entro en materia. A mí este libro me parece un libro de obligada lectura para todos aquellos que estamos interesados en lo que sucede en materia político-democrática en nuestro país. No es nada más, incluso el título ya se antoja provocador, o sea, los escenarios electoral e ideológico. Es decir, una cosa es lo electoral y otra cosa es la ideología, ¿no? Ahí, y ahí hay muchas aristas y justamente ahí vienen varios indicadores que revisan en este libro. Entonces, pues bueno, en este contexto además de separar lo electoral de lo ideológico, además, fíjense en dónde lo contextualizan. O sea, el libro dice una mirada posterior a la elección de 2018. Sin duda, no podemos hablar de lo que pasó después de las elecciones de 2018 sin hablar del sistema de partidos. Ahora me voy a explicar por qué. Hay un apartado en este libro, el capítulo 3, el capítulo 2, que a mí me parece, bueno, ya la consejera Sandra nos hizo una relatoría de cómo está integrado el libro. En el capítulo 2 del libro hace un recorrido histórico y conecta las transiciones democráticas que ha tenido nuestro país con el sistema de partidos, con el surgimiento de los partidos, con la transformación del sistema de partidos. No podemos explicar los cambios democráticos en el país, la alternancia política que ha habido sin la existencia y la transformación que han tenido nuestros partidos políticos en México. Y esa parte nos permite incluso conocer más a detalle esta relación que existe entre candidatos, partidos políticos, la competitividad electoral. La verdad es que es un libro de consulta de verdad obligada. Aquí me voy a pasar al capítulo 3 de la obra. El capítulo 3 nos habla de… es donde hacen el análisis y procesamiento de la información. Aquí la verdad es que es una verdadera delicia ese capítulo 3 para quienes nos gusta el tema de los indicadores, los datos estadísticos, pero luego conectarlo con los sucesos, procesar la información, analizar, ver si se cumplen las hipótesis. La verdad es que aquí, esta es la parte sustancial del libro. Creo que los primeros dos capítulos empiezan en una parte de definición de conceptos muy sencilla, muy comprensible, de un nivel básico para efecto incluso de estudiantes, de licenciatura, de maestría. Pero cuando entramos al capítulo 3, ahí ya viene la parte, digamos, de rigor metodológico. Y esa es la razón por la que yo, la verdad, los quiero felicitar, tanto a usted, doctor, como al doctor Ganatios, porque el rigor metodológico que hay aquí, hay cruces de indicadores, analizan indicadores de margen de victoria, concentración, fragmentación, polarización. La verdad es que no es fácil y luego además hacen cruces para demostrar cómo eso ha interferido en el desarrollo democrático de cada estado. También estos cruces los hacen por etapas. Hay una relación en donde podemos revisar perfectamente la transformación de este sistema de partidos en entidades federativas, después de ciertos procesos electorales, después de algunas elecciones, también por distritos, también a nivel presidencial. Yo los invito además, quienes tengan el libro, a que descarguen el e-book, porque es muy interesante ver las gráficas, los mapas a color, porque en el libro está muy pequeño, no se distinguen muy bien. Y la verdad es que cuando uno entra al e-book, se ven muy claramente cómo fueron construyendo ese análisis de indicadores, ese análisis de datos, para demostrar varios temas en la transformación del sistema de partidos. Y yo me voy a centrar, a mí me gustó mucho, la verdad es que hay de aquí muchísimos temas de los que uno podría hablar por mucho tiempo. Hay un tema que a mí me gusta mucho y que lo abordan en este libro, y es el asunto de la confianza en los partidos políticos. A mí ese tema me parece fundamental. Dicen en el libro, y me voy a permitir citar, dice, la falta de confianza deslegitima a los partidos y tiene consecuencias en la competencia política. Hay una gráfica que a mí me gusta mucho, no sé si la puedan ver en las pantallas. Hay una gráfica, esa, muchas gracias, que habla de los datos del latinobarómetro, que también los menciona el libro. latinobarómetro hace un estudio del nivel de confianza en general en los ciudadanos en Latinoamérica, en México en concreto. Y si ustedes se dan cuenta, el nivel de confianza es muy bajo. Es decir, en primer lugar está la iglesia, con un 57 por ciento. Las instituciones electorales estamos en tercer lugar, pero con un 32 por ciento. Y de ahí nos vamos, está el Poder Judicial, el Congreso, la Policía, y en último lugar están los partidos políticos. La verdad es que este dato es revelador y nos dice que todos tenemos que hacer algo. Es decir, cuando hablamos, si bien hay desconfianza, incluso interpersonal, o sea, hay una crisis de confianza, esa crisis de confianza también está afectando a los partidos políticos. Y en este libro abordan algunas causas, ya también las mencionaron por aquí, la corrupción, la falta de eficiencia de los gobiernos. Es decir, una vez, los partidos políticos finalmente son órganos de representación, nos representan ya en el gobierno. Y entonces, pues la falta de eficiencia en el gobierno que se traduce, pues en pobreza, en desigualdad, todo esto ha desvirtuado el sistema de partidos. Y también hay otro tema, y también se menciona a lo largo del libro, que es que la ciudadanía hoy está teniendo fuertemente desconfianza en los partidos, porque hoy tenemos personas, líderes, que se pasan de un partido a otro sin importar la ideología, parece que como si cambiaran de chip, de pronto hoy traen una ideología de izquierda y mañana de derecha. Y bueno, eso también, pues influye y tiene un impacto en la confianza ciudadana. Esta crisis de confianza, en buena medida, una de las razones que han abonado a esta crisis de confianza y que han puesto en jaque, desde mi punto de vista, al sistema de partidos en México y tomando como referencia lo que abordan en este apartado de análisis de datos estadísticos, es, a ver, hay una diferencia, a mí me parece que hay una brecha bien importante entre las plataformas políticas que registra un partido y las políticas públicas de ese partido cuando ya llega al poder. Habría que revisar, si alguien está midiendo esa brecha, es decir, la plataforma política de un partido tendría que verse reflejado quizá en las plataformas, en las políticas públicas, ¿no?, que beneficien a toda la sociedad. Lo mismo, las promesas de campaña, ¿no?, de igual manera tendrían que verse reflejados en las acciones de gobierno. Habría que revisar si lo que están prometiendo en campaña, efectivamente, pues está cumpliendo en acciones de gobierno. Creo que eso, aunque en este momento no sé si haya una institución pública o privada, no sé si hay una institución, un organismo que esté midiendo esa brecha, me parece que existe, que la sociedad la nota y que la nota en la creciente desigualdad, en la creciente pobreza, en que no disminuye, en que cada campaña electoral pareciera que es lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso ha venido a fragmentar el sistema de partidos. Y una de las consecuencias que podemos ver de esta fragmentación es el número de solicitudes. Después de las elecciones de 2018, se abre un periodo de registro de asociaciones que pretendan ser partido político. Y al menos a nivel nacional, el INE recibió más de 100 solicitudes, más de 100 cartas de intención de organizaciones que querían ser partidos políticos, más de 100 organizaciones. Hoy ya no están las más de 100 en el camino, fueron 106. Hoy en el camino siguen 70, más de 70, 74, 76 organizaciones. Es un número desde mi perspectiva pues escandaloso. ¿Y escandaloso por qué? Porque no podemos pensar en 76 partidos políticos. Pues imagínense que los 76 lo logran. Digo, va a estar, estaría un poco complicado, ¿no? Porque los requisitos pues son complejos. Pero de esos 76, imagínense que lo logra el 10 por ciento, siete, siete más los partidos que ya tenemos. Entonces, creo que de verdad nuestro sistema de partidos sí requiere reconstituirse, reconfigurarse y en el último apartado del libro en donde hablan de los escenarios, hacen una prospectiva y eso está padre porque no nada más se quedan en el análisis y procesamiento de la información, sino que además pasan a hacer una prospectiva de cómo visualizan, después de haber analizado esa información, cómo visualizan, qué escenarios ven por el que puede atravesar el sistema de partidos que necesariamente requiere reconfigurarse. No olvidemos también que los partidos políticos son entidades de interés público. Yo creo que se nos está olvidando cuando hablamos de la crisis de la democracia, que bueno, de entrada no sé si está en crisis nuestra democracia, ese ya sería tema de otra charla, pero cuando se habla mucho de la crisis de la democracia y cuando hablamos de crisis de la democracia todo el mundo voltea a ver a las instituciones electorales, como si fuéramos las responsables de construir democracia, por supuesto que fomentamos la cultura político-democrática, por supuesto que somos garantes de la transición democrática, de la transición pacífica del poder público, pero hay una corresponsabilidad, sociedad, gobierno, Estado, partidos políticos. Los partidos políticos dicen la Constitución que son entes, son entidades de interés público y que uno de sus principales fines es propiciar la participación de la sociedad en los asuntos públicos del país. por eso tenemos una democracia representativa, porque la idea es que a través de los partidos nos sintamos representados en el gobierno. No sé qué esté pasando que hoy no nos estamos sintiendo representados por los partidos políticos, tan es así que estamos buscando constituir más de 70 partidos políticos nuevos a nivel nacional. Entonces, bueno, hay cosas que reflexionar en torno al sistema de partidos. Este libro es un libro sumamente provocador en ese tema, es un libro que recomiendo ampliamente, de verdad, que la lectura los atrapa y los atrapa porque trae el número, trae el dato duro y luego trae el análisis y luego trae la reflexión y luego la propuesta. Entonces, la verdad es que los felicito, le felicito, doctor, por este rigor metodológico con el que lo construyeron y además escucho que le van a hacer todavía ajustes, eso me habla del nivel de calidad con el que están trabajando. Entonces, lo felicito y le agradezco por la oportunidad de haber coeditado este libro aquí en el instituto y de venir a presentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Beatriz. Bueno, de igual forma agradecerle su amable invitación, nuevamente reiterarles también a la consejera Sandra por invitarme y efectivamente también muy interesante lo que comenta porque al final de cuentas creo que hay un error metodológico en pensar que una investigación empírica, una investigación cualitativa no necesita de análisis o de reflexión o de interpretación de los datos y lo que destacó la consejera Beatriz es precisamente este aspecto, hay hipótesis, hay datos, hay estadísticas, hay un buen material o arsenal empírico que después se ve complementado efectivamente con el análisis y con la interpretación que el científico en este caso politólogo tiene que hacer de todos esos materiales para ofrecernos una visión de cómo él concibe esa realidad que está analizando. Bien, nuestro siguiente comentarista es el doctor Fernando Barrientos del Monte de quien también me permitiré leer una breve semblanza. Bueno, el doctor Barrientos del Monte es politólogo, es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia, Italia y maestro en relaciones internacionales Europa-América-Latina por la Universidad de Bolonia, también de Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, profesor investigador titular de tiempo completo adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, ha sido profesor invitado en programa de máster de estudios electorales de la Universidad de San Martín en Argentina y ha sido conferencista y ponente en numerosos eventos académicos en España, en Alemania, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Inglaterra, es miembro de distintas asociaciones, es editor responsable de la revista mexicana de análisis político y administración pública y bueno, pues es autor de diversos capítulos de libros, académico sobre política, elecciones en México y América Latina, autor de varias obras y su último libro se titula la segunda vuelta electoral, orígenes, tipología y efectos del presente año 2019. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Barrientos del Monte. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bueno, agradecer la invitación a comentar esta obra, me voy a ahorrar los nombres, ya nos presentamos varias veces, pero solamente quiero dividir mis comentarios en cuatro, la primera la virtud de la obra y el rol que tienen los institutos electorales, una de las tareas que tienen los institutos electorales es la difusión de la democracia y una forma de difundir la democracia es analizarla, ver cuáles son las trayectorias, las perspectivas y a diferencia de otros países donde los estudios sobre los partidos políticos y las elecciones muchas veces quedan solamente en las universidades, pues la ventaja que tenemos en países como México, sucede también en otros como Perú, en Brasil y demás, es que tenemos instituciones electorales autónomas o instituciones autónomas, entre ellas las electorales y entre sus tareas además de organizar elecciones pues es también la difusión de la democracia y entonces esta obra que es coeditada con la Universidad de Guanajuato la verdad es un ejemplo de estas tareas que también hacen los institutos y que es necesario resaltar ahora que existe una crítica infundada yo diría sobre el rol de los órganos electorales y esta crítica infundada pues tiene una intencionalidad política y el contexto lo señala y es parte de lo que hace la obra entonces es la primera cuestión la otra cuestión y ya entran un poco más en materia con el libro digamos podemos tener dos lecturas o tres al menos la primera es tiene que ver con quienes no son digamos formados en la ciencia política y la ventaja que tiene el libro digo no el doctor Daniel y Luis Eduardo me conocen pues muchas veces soy sarcástico ahora me voy a ahorrar el sarcasmo y la verdad lo leí y la verdad creo que es un libro muy bueno no le hubiera puesto ese título creo que merece un mejor título pero bueno eso ya es una cuestión de ustedes porque creo yo que es un buen texto didáctico en el sentido de que puede enseñarle a quienes se acercan por primera vez a estudiar a los partidos y a los sistemas de partidos en pocas páginas decirles miren esos son los partidos teóricamente esos son los sistemas de partidos y de esta manera se utiliza la teoría y la metodología para analizar a los sistemas de partidos en el caso mexicano o con el caso mexicano pero lo interesante de la obra es que plantea la forma en cómo analizar cualquier sistema de partidos y esto es muy complejo explicar porque los autores utilizan unas variables que ahí ya sería yo crítico de la selección de estas variables que son variables muy técnicas y absolutamente todas son cuantitativas como la competitividad la concentración del número de partidos la fragmentación de los partidos el número de partidos el número efectivo de partidos y la volatilidad electoral para explicar las transformaciones del sistema de partidos en México la otra ventaja didáctica que tiene la obra es que no por eso yo digo que no debería haberse llamado una mirada posterior a la elección de 2018 es que en realidad no es un libro coyuntural termina hablando de la coyuntura porque es muy importante pero hace un recorrido prácticamente desde los inicios de la transición en los años 90 hasta las elecciones del 2018 entonces en ese sentido es un libro no coyuntural es una obra que recorre muchos varios procesos electorales varios años y por lo tanto en ese sentido hace una muy buena síntesis del cambio del sistema de partidos en México y entonces en ese sentido creo yo que el libro es muy didáctico para conocer quienes se acercan por primera vez a la teoría de los sistemas de partidos pero también al análisis técnico o empírico de los sistemas de partidos ahora el otro tema lo que me quiero centrar es sobre el libro sobre los aspectos que toca una contextualización y luego me voy a centrar en algunos puntos críticos que creo yo que podrían ayudarnos a generar debate el libro trata precisamente de el tema que nos preguntamos nosotros es qué tipo de transición a la democracia tuvo México a diferencia de otros países donde las transiciones a la democracia fueron digamos de sistemas autoritarios y donde el poder estaba concentrado por ejemplo en los militares o en élites no democráticas o no habitadas habituadas a la democraticidad pues el caso de la transición a la democracia en México es que fue una transición de pasar de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos competitivo y era muy complicada la transición ¿por qué? porque en los otros países se alejaba a la coalición dominante militar por lo regular o lo que sucedió en Europa del Este pues que se desintegraron a esos partidos desaparecieron los sistemas de partido único y aparecieron el resto de los partidos no en México el principal el principal partido que detentaba el poder sigue en competencia entonces el PRI era el al que había que digamos disminuir el poder pero el PRI también se fue transformando como partido se fue democratizando muy a pesar de las élites entonces lo que hace el libro es precisamente analizar por ejemplo cómo se fue transformando la competitividad en estos años de hecho lo hacen desde la elección del 82 con Miguel de la Madrid como presidente en este caso cómo ganan las elecciones y la elección controvertida del del 88 que ahora que hay una especie de relectura de la historia se olvida un poco qué pasó en esa elección pero bueno y muestra cómo en los años a partir de los muestran cómo a partir del año 2000 hasta el 2012 la competencia se mantuvo muy intensa y eso lo conocemos las diferencias entre el primero y el segundo lugar no eran tan holgadas esto hacía que la representación en las cámaras fuera digamos un poco más repartida al menos entre tres partidos y eso generó una dinámica diferente al menos durante casi tres periodos tres sexenios muy diferente a la que habíamos estado acostumbrados o el país había estado acostumbrado desde el 97 hacia atrás en el cual solamente un partido prácticamente decidía todo lo que los autores señalan pues es y por eso la coyuntura relevante es pues que la elección del 2018 pues puede tener varias lecturas y una de ellas es que parece que dimos un paso atrás no parece porque porque regresamos a las condiciones en los cuales hay un partido que tiene predominancia tiene mayoría en las cámaras tiene la presidencia por supuesto tiene una coalición de partidos muy fuerte pero lo interesante de todo esto y tomando en cuenta un poco una crítica hacia la propaganda gubernamental es que estas condiciones se dieron bajo condiciones democráticas es decir el partido actual Morena no ganó o decir no hizo una transformación del régimen llegó porque el régimen cambió o sea no transformó nada llegó porque las cosas cambiaron bajo otras circunstancias no se podría hablar de transformación entonces en ese sentido la llegada de un partido con esa capacidad de obtener votos es gracias a que existen reglas claras precisas autoridades electorales y que durante casi tres sexenios o un poco más de tres sexenios lograron consolidarse entonces eso es resultado de un proceso no es no es que vengan a cambiar las cosas son consecuencia del cambio de las cosas y eso hay que verlo muy bien porque a mí me preocupa que en la opinión pública la gente y los que deben corregir la discusión pública se hayan tomado como válido el eslogan de la cuarta transformación es un eslogan y está bien hay que respetarlo como todo partido lo va a hacer todo gobierno esa parte no está mal pero analíticamente es falso analíticamente es falso no hay ninguna transformación lo que se transformó fue eso sin embargo lo interesante que también es consecuencia de esta transformación de las reglas de la estabilidad de las reglas y demás es que la transición a la democracia en México que termina con la alternancia en el año 2000 de la mano de un partido de derecha que probablemente eso a muchos no gustó pero pues así sucedió todos los gobiernos desde el 97 hasta todavía el último periodo del Peña Nieto eran y lo señala muy bien pues eran estaban signados por la existencia de un tripartidismo más o menos estable que obligaba a que hubiesen negociaciones y todos recordaremos que esta fragmentación y relativa no no tanta polarización aquí lo señalan del sistema de partidos obligaba a que todos los gobiernos tendrían que negociar lo interesante que se nota en los datos que los autores nos presentan es como el último del 2012 al 2018 las cosas cambiaron radicalmente ya lo mencionaba la consejera Beatriz Tobar la desconfianza hacia los partidos siempre ha estado presente pero esta desconfianza no había tenido efectos directos sobre la estabilidad o no del sistema de partidos y creo yo que es allí donde podemos ver como del 2012 al 2018 esta desconfianza empezó a calar en el sistema de partidos al grado de que en el 2000 en las elecciones del 2018 pues hubo un desalineamiento de como dicen los autores de la de la una alta volatilidad perdón del electorado hacia una figura y un nuevo partido es un caso interesante de estudio que en un partido que tiene poco tiempo de haberse fundado haya obtenido más del 50% de los votos prácticamente producto no de un arraigo porque Morena no es un partido es un movimiento incluso el mismo nombre lo dice los propios miembros del partido saben que deben institucionalizarse si quieren seguir gobernando porque siguen dependiendo como en otro momento le sucedió al PRD de una figura carismática quizá los más grandes se acordarán lo mismo le pasaba al PRD el PRD dependía del carisma de Cuauhtémoc Cárdenas ya lo hemos olvidado pero la misma lógica simplemente que no ganaron elecciones y esta vez si ganaron elecciones y ganaron con el 50% pero el problema es ese porque la gente decide orientar su voto hacia el liderazgo de una persona bajo las siglas de un partido como es Morena y las consecuencias que puede tener esto y es ahí donde quiero centrarme las consecuencias que tiene este desalineamiento esta polarización también sobre la consolidación de la democracia desde mi punto de vista la transición a la democracia empieza entre el 94 y el 97 termina en el 2000 con la alternancia y del 2000 al 2018 tenemos un proceso de consolidación un poco brusca pero al fin y al cabo consolidación sin embargo el 2018 abre un momento trascendental en el sentido de que ya no estamos hablando del sistema de partidos de tres partidos como lo señalan los autores sino que estamos hablando prácticamente de un partido y el resto vean ustedes las dificultades que existen para que la oposición se reconfigure para hacerle contrapeso al partido en el gobierno ese por un lado parecería que esta situación es un poco compleja e incluso hasta problemática sin embargo también recordemos que en todos estos años desde el 97 desde que Cedillo perdón desde que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y que fue todo un escenario interesante la instalación de esta famosa Cámara de Diputados del 97 en la cual por cierto también estuvo Porfirio Muñoz Ledo del lado del PRD como partido no era mayoría pero que cuando se juntó con el resto hicieron mayoría e instalaron la Cámara de Diputados lo interesante es que desde el 97 hasta el 2018 lo que todos los presidentes pedían era ojalá hubiéramos podido tener mayorías no tenían mayorías entonces tenían que negociar y lo que recordaremos es que Peña Nieto y su partido lo que hizo en el 2012 2018 fue salirse de la arena institucional e impulsar su agenda de reformas como no tenía los votos en la Cámara para discutir lo hace desde afuera de manera extra parlamentaria con el pacto por México y le impone a los legisladores la agenda probablemente eso generó mucho rechazo incluso dentro de los mismos partidos al grado de que por eso el PRI quedó como tercera fuerza si no mal recuerdo y ahora tenemos lo que todos los presidentes habían pedido desde Fox desde Calderón desde el propio Peña Nieto todos los presidentes decían queremos ojalá tuviéramos mayoría y resulta que ahora tenemos un gobierno que tiene mayoría una mayoría legítimamente electoral legítima pero que tiene muchos problemas de consolidación porque no es un partido y son los escenarios que plantean los autores también los escenarios bajo esas condiciones que podemos esperar creo yo que no para ir terminando no se deciden por cuál podría ser el mejor escenario aunque por lo que vi ahí es más bien una especie como de una reinstitucionalización parcial todo depende de qué suceda con el propio partido movimiento como es Morena pero lo interesante y eso es mi única crítica probablemente una crítica analítica no tanto del contenido porque precisamente el libro permite generar muchas hacer muchas preguntas es que la mayoría de los textos que hablan sobre los cambios en los sistemas de partidos tienen como variable independiente central al propio sistema electoral es decir y México ha sufrido cambios en el sistema de partidos sin modificar sustancialmente el sistema electoral electoral a qué voy con esto y con esto voy terminando regularmente cuando hablamos por ejemplo ahora de las reformas electorales confundimos repito muchas veces las reformas dicen se va a reformar el sistema electoral no no se va a reformar el sistema electoral lo que se va a reformar es el sistema de gestión electoral o es a la administración de las elecciones o es a la justicia electoral el sistema electoral es la transformación de votos en escaños de votos en cargos y puede ser listas abiertas listas cerradas voto preferencial la distribución de los cargos etcétera ese es el sistema electoral lo otro es la administración o la justicia electoral y eso es otra cosa y sin embargo lo que los autores muestran es que el sistema de partidos mexicanos ha ido cambiando sin modificar el sistema electoral porque seguimos teniendo prácticamente el mismo número de diputados el mismo número de senadores la misma lógica de asignación de transformación de votos en cargos en votos en escaños tenemos listas cerradas los partidos siguen definiendo cómo van a ser las candidaturas las candidaturas independientes fue pues no quiero ser exagerado pero fue casi un fracaso lo que más o menos funcionó y ya presentaron un libro al respecto fueron la reelección pero tampoco fue espectacular y el sistema de partidos ha ido cambiando sin modificar radicalmente al sistema electoral y entonces ahí es al menos para la ciencia política mexicana y probablemente un poco más allá una gran aportación de este libro mostrar que los sistemas de partidos cambian aunque no se modifique el sistema electoral yo felicito yo felicito a los colegas el doctor O'Neill Díaz y Luis León Ganatios que no nos acompaña ahora y bueno yo les agradezco que me hayan invitado y a ustedes por escucharme muchas gracias muy bien muchas gracias al doctor Fernando Barrientos por su presentación y obviamente también me sumo al reconocimiento por el carácter didáctico del libro digo por su la manera en que nos introduce efectivamente a lo que los partidos políticos son su función y el sistema de partidos obviamente también ahora sí que de politólogo a politólogo hay un par de críticas constructivas en el contenido del libro bueno pues ahora toca el turno para que nuestro autor el doctor Francisco O'Neill Díaz Jiménez pues haga unos comentarios de presentación de su obra no sean antes pues felicitarlo también como colega del cuerpo académico al que pertenecemos pues también decirle que estoy muy muy emocionado y muy orgulloso por su gran labor enhorabuena O'Neill yo trataré de ser muy breve en realidad creo que ha habido una lectura muy cuidadosa muy detallada a la cual agradezco a Sandra a Beatriz a Fernando de la obra que contextualiza pues de qué se trata en realidad es un estudio del sistema de partidos bien como bien dice Fernando más que perspectiva creo que lo que tiene más es perspectiva viene de más atrás quizás ahí el nombre debemos haberlo pensado mejor no nos acompaña el doctor Ganates porque está en Salamanca pero en Salamanca España está en una estancia de investigación presentando también la obra en los días futuros y pero él está muy contento también seguramente viendo la transmisión en línea acompañándonos en la distancia yo quisiera quizás señalar exactamente que es un libro didáctico así lo hicimos yo ahí aprendí mucho del doctor Ganatios que hace digamos las obras de manera muy digamos estructurada para explicar a veces cómo se generan índices indicadores para explicar digamos los cambios en los sistemas de partidos pero también es una y la verdad es que me da mucho gusto porque ya lo hemos probado un poco allá en los cursos precisamente de algunas materias y parece que los como dicen por ahí los chavos y las chavas le entienden bastante bien y eso nos da mucho gusto porque quiere decir que se logró un poco la idea al menos uno de los objetivos del texto que era la parte de ser de alguna forma un libro de texto hasta el final de cuentas pero hay otra parte que sí es a mí es la que más digamos me apasiona en este sentido que es tratar de señalar dos historias quizás ese sería el principal argumento de la obra dos historias que iban cada una por su lado dos historias diferenciadas la historia de México como una democracia emergente y la historia quizás de otras democracias emergentes nuevas en América Latina dos historias que a pesar de que iban cada una por su lado hasta cierto punto al final terminan siendo muy similares o aparecen empezarse a reunir digamos no siempre hemos pensado que México va un poquito atrás de las tendencias y de alguna forma un poquito separadas digamos las tendencias en el caso mexicano de su nueva democracia respecto a otras democracias de la región y quizás lo que muestra el texto es que no necesariamente es así como nosotros como ya bien lo han reseñado pues los comentaristas México pasó durante los 90 de un sistema de partido hegemónico autoritario dominante hay diversas digamos teorías al respecto hacia un sistema de partidos competitivo con tres partidos tres partidos que estructuraban alrededor de los cuales giraba la cooperación y la competencia también en los ámbitos legislativo y electoral propiamente en los ámbitos de gobierno y esto se mantuvo desde 97 con la intención a Fernando en esta nueva democracia hasta el año 2017 2018 más o menos y si me parece la situación cambió de manera prácticamente radical México pasó de un sistema multipartidista donde cada vez había más partidos más a un sistema donde parece que se configura o se está configurando el dominio de un partido que es uno de los posibles escenarios a futuro de la competencia partidista en nuestro país mucho de este cambio pues es difícil de entender a veces para los politólogos que están muy centrados en el caso mexicano es decir cuando escribíamos este libro otra vez también como dice que se llamaba las armas porque había que ya se publicara porque había un montón de literatura muy centrada en el caso de la ciudad nada más voy a poner un ejemplo cuando aquí nuestra furor en el sexenio pasado era con la cuestión que más nos llamaba la atención era el pacto por México es decir digamos una democracia multipartidista en donde a veces se ha implicado la relación ejecutiva legislativa porque los presidentes llegan una mayoría en la cámara baja y en la cámara alta y eso tiene negociaciones que a veces no se dan y estamos en paz legislativo la idea de que los partidos políticos de manera informal sin modificar el sistema electoral pudieran ponerse de acuerdo en un paquete de reformas de segunda generación estructurales bajo la idea del pacto por México pues creó mucha literatura creó muchos artículos libros que hay libro ahí por ahí que se llama el pacto por México donde el mundo se vuelve en el país y respeto mucho su obra decía bueno esto es lo que se necesitaba por fin que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en un programa de gobierno y que pudiéramos sacar reformas que quiere toda la ciudadanía todo el electorado para que el país camine mejor y nos acercamos por esa discusión por esa idea de muy encimismados en el caso mexicano es curioso ya cuatro o cinco años antes toda la literatura nos había dicho que a veces las alianzas por ejemplo entre partidos de izquierda y de derecha alianzas con la naturaleza y las alianzas electoral y legislativa había provocado sentidos digamos problemas partenistas como la argentina había dicho prácticamente que su sistema de partidos pues casi cuando usaron se desinstitucionalizaba fuertemente evidencia de muchos estudios en el caso venezolano en el caso peruano en el caso politiano también estas alianzas a veces han dado alternativas ideológicamente pues partidos totalmente en un otro lado del espectro habían generado quiebres en sistemas de partidos a un lado también están los de corrupción y de ciencia un gubernamental o la percepción de que los gobiernos no estaban haciendo lo suficiente de acuerdo con los temas que le interesaban a los electores es curioso mientras que la discusión en América Latina iba por ahí nuestra discusión era más bien como si México fuera una especie de tendencia un caso subvenida y si solamente se puede explicar por variables del caso mexicano y yo creo que lo que nos quise un poco ahora es que la parte de casi la corte discusión de los temas de partidos es entendida como casi la pérdida de fuerza legislativa y electoral de los otros partidos y la emergencia de Morena se explica en buena manera con esa insatisfacción de los electores ciertamente con la corrupción que se había mostrado en los años años pasados pero también con esa falta de alternativas políticas realmente para el electorado es decir en un momento creo yo para los electores mexicanos PRI, PAN y PRD prácticamente significaban un mismo programa de gobierno prácticamente la misma cosa y no ofrecieron yo creo que en la víspera de la elección de 2018 una alternativa real para el electorado entonces de alguna forma creo que el texto nos suplica reflexionar la necesidad de gobiernos como si fuéramos una especie de país lidado de las tendencias que podemos observar más al sur del continente había la idea también de que éramos un sistema también financiado por recursos digamos subsidios directos en efectivo y en especies en acceso a medios hacia los partidos que nos hacían ser tan fuertes tan fuertes tan interprenetrables para el Estado que prácticamente eran inmunerables a cualquier shock o cualquier digamos crisis de partidos como las que habíamos visto en América Latina que eran tan recurrentes y la verdad es que nos olvidamos también de lo que es muy cierto los partidos no son impresiones latinoamericanas son impresiones europeas quizás norteamericanas y en América Latina no lo han pasado bien en realidad éramos de los pocos países como Uruguay, Chile quizás el Salvador y la familia se muestra en México en donde los temas de partidos y los partidos habían echado a países en la sociedad no parecían haber echado a países ser valorados tener legitimidad tener estabilidad en la competencia partidista y lo que nos mostró el deseo de los partidos es que no importa que tan bien financiemos a los partidos no importa que tanto hagamos reglas de juego y favorecemos a la competencia entre políticos se dé a través de los partidos sino que si en algún momento dado no hubieran nosotras variamos precisamente no institucionales no de reglas de juego sino más bien más sociológicas esas actitudes ese grado de arraigo que se tenía que hicieron los directores de confianza hacia los partidos partidistas nuestra suerte también puede ser de la visibilidad de que han corrido otros partidos y otros sistemas de partidos en la región y la situación pues sí es un compás preocupante y otra de ser partidista porque es muy incierto son escenarios y además pues también es un escenario una cierta coordinación ideológica a veces ¿no? a por el contra de lo que vemos que ocurre en el sistema político de partidos pero si es un escenario muy incierto en el libro que los invito a su lectura que se dice Sergio se manejan cuatro escenarios que son interesantes es un escenario donde los partidos tradicionales vuelven a ser digamos relevantes ¿no? se perden en el siglo y en el siglo y en el siglo y en el siglo y podríamos casi casi ver un escenario cumplir ya era muy fortalecido va fortalecido Morena ya viene tomando el espacio que había dejado el PRD digamos casi casi un nuevo sistema de tres partidos como lo que habíamos venido durante desde el 97 hasta el 2017 ese sería un escenario que a mí me gustaría por ejemplo pero también tenemos otros escenarios tenemos un escenario de los tres partidos ya nos han recuperado colapsos prácticamente es un colapsos bien un sistema de partidos y tenemos un sistema parecido tenemos un sistema de partido dominante o predominante donde realmente toda la oposición se ha jugado en su conjunto para que el mismo de partido que es más fuerte en este caso es el partido oficialista entonces es algo que nos hemos visto en los países de la América Latina lo vemos por ejemplo en el caso de Venezuela y de Venezuela pero hay dos escenarios incluso que son también interesantes y que son muy preocupantes pudiera ser que lo que sea es el otro que pasa si el nuevo partido político que infelga muchas expectativas es publicar una alternativa real y lógicamente hablando que se diferenciaba de los otros partidos tradicionales no es capaz de llevar a cabo su programa de gobierno y no es capaz de cumplir con las torres de exigencia es muy importante a los partidos cumplen su programa de gobierno y decepciona fuertemente el electorado de la política nos retrayamos en un escenario que es muy preocupante yo como una productora de cine yo en la exigencia que pasa si también Morena fracasó el PRI y nos enfrentamos en un escenario ya de la política y el electorado dice ya probé uno ya probé otro ya probé otro y el único que dijo que era diferente a los demás y no lograr los resultados han sido el electorado cada vez más exigente más demandante más desesperado de los partidos políticos más crítico de los políticos y de sus acciones más quizás también volumen y paciente ¿cuál sería el futuro de la democracia de la democracia serán muy preocupante yo le llamo el corazón total y realmente nos debería preocupar todos los más interesados en la cuestión electoral de los partidos ¿por qué? porque ciertamente lo que es verdad es que las democracias más exitosas las democracias han tenido más de esto mejor gubernanidad gobernanza democrática es otro de políticas públicas y bienes públicos para sus ciudadanos y a los pueblos con sus necesidades son aquellas donde los partidos son fuertes los partidos son estables en Europa y también en la que es América Latina donde encontramos mujeres de mayor calidad como en Chile y en Uruguay que han logrado posibilizar sistemas de partidos más estables que las del resto de todos los 18 mil países de América Latina entonces sí es preocupante porque México y El Salvador parecía que estaban en ese club de sistemas cuando los partidos eran agregados y tenían su competencia estable con la volatilidad con moderada fragmentación y México y El Salvador pues realmente pasaron ahora que lo que estaba más de un año a un escenario de fuerte necesidad de ese sistema de partidos que se notan con la prioridad de raíz de la movilidad y raíces de la población mexicana de las equipas de los partidistas y algo quizás parecido es que sea el colapso de lo que pudieron que pudo haberse o similar a lo que se ha visto en casos como Boliviano en casos como hay que ver en casos de la presencia de P1 y qué pasa cuando los sistemas de partidos colapsan y después la política es nuevo conflictiva la revolución ejecutiva y legislativa se pueden realmente multiplicar desde lo que va a pasar en el caso de Juan ahora y creo que esto nos invita mucho a los mexicanos a los autoreferentes y también habremos un paraliterráneo que viene del sur del continente también que nos señala de esas cosas que deberíamos empezar más en que hay reformas regionales reformas de la legislación electoral y pensar que a veces hacer ese soltar caso de los partidos y los demás de partidos depende de los factores que están muy por encima de las leyes electorales de las leyes de las leyes de las leyes de las leyes y yo con esto termino quiero agradecer mi sorpresión y pues espero se va a hablar les agrade y pues muchas gracias a mis equipos hacer el uso de las dos para formular alguna pregunta o algún comentario referido a nuestro libro pues pueden ser si por favor muchas felicidades por el libro y la pregunta quizás sean dos y la primera es no toque todos tocan el tema de la confianza y en el tema de la confianza me recuerdan a todos los mejores a Roberto Obvio cuando dice aquellas promesas incumplidas de la democracia el bandido se cayó de gobierno en malas decisiones de este y también me recuerda a Pierre Rosario cuando mencionan que se creía entonces que la democracia iba a traer la confianza la normatividad que nada más era lo legítimo del poder pero no la confianza y que la confianza tiene que ver más con una parte sustantiva y eso creo que todos lo toquen pero ¿qué tenemos que hacer entonces para la confianza? es sustantivo pues y es complejo ¿qué tenemos que hacer para entrar en la confianza? y para ser más precisos ¿qué tienen que ser los partidos políticos? cuando Latinovar un metro mencionan que es la institución para verificar o no ser por cierto y también que se cuenta dentro de un marco donde en los últimos dos años 2017 y 2018 con datos de Latinovaro Metro tenemos en la democracia la mayor indiferencia de todo el registro que se tiene por Latinovaro Metro nunca había mencionado un gran indiferencia en México para la democracia se le atribuye la confianza y retomo que tenemos esa sustancia en la confianza la segunda cuestión es de la aportación del doctor Fernando Barrientos que menciona que se habla mucho y que este libro da nota que se habla mucho del sistema político pero pocas veces del sistema electoral y recalcando la gestión electoral me recuerda a este libro reciente de Larry Diamond que menciona si creo que toma estamos en un momento donde la democracia si está en crisis y algo que menciona él es el sistema electoral se menciona por ejemplo Uruguay pero que que tipo de sistema electoral tiene diferente de México y si ese sistema electoral aporta pues a que su democracia esté mejor evaluada de la mexicana ahora ¿qué propuestas se habrían que hacer o pensar en el sistema electoral si puede abandonar al sistema de partido por ejemplo pensar en un rating voting en una votación por rango tenemos que repensar entonces o debemos haber alguna reforma electoral ¿cuál es su genería doctor? yo diría que a lo mejor soy de esto porque nosotros somos primer módulo de diplomacia electoral yo creo que a lo mejor estamos en una etapa donde ya pasamos ese punto de retorno y eso es lo que es preocupante reformas del sistema electoral que necesarias que hoy yo antes de ocurrir esta separación de este alejamiento entre los ciudadanos mexicanos y la electora de los partidos se hubieran podido de alguna forma temperar este alejamiento se hubieran podido buscar una cercanía hace unos años por ejemplo modificar esas barraigas del sistema electoral que es un aporte muy poderoso yo creo que quizás que quizás un sistema electoral proporcional por ejemplo totalmente con listas abiertas y no cerradas o algo no abiertas y no desbloqueadas en donde los ciudadanos sintieran que también tenían más capacidad para seleccionar los líderes políticos a los candidatos hubiera generado quizás una mayor hubiera evitado esta creciente insatisfacción de los ciudadanos mexicanos con los partidos con las autoridades y las entidades determinan quienes son los que tienen el acceso a la corrente electoral ¿cuál es el problema? pues es que esas reformas tienen un timing o sea hay momentos en donde es bueno hacerlo quizás hubiera sido como una década o algo así hace un tiempo pero hacerlo ahorita es muy peligroso porque porque en este partido los partidos están muy débiles y si hacemos eso un momento nos vamos a debitar aún más entonces esa es una cuestión que se pudo haber modificado que en este momento habría que pensar muy bien si nos conviene modificar el sistema electoral no es que genera mucha disciplina legislativa que fortaleza a los partidos que generan coherencia de alguna forma disciplina del partido y por eso yo no lo recomendaría que tal vez la comenta pasamos diez años pero ahorita quizás no es el momento otra regla electoral es que no es el financiamiento de los partidos creo yo que los partidos hicieron demasiado dependientes del financiamiento del estado porque digo muestran muchos datos de eso en caso de perder es muy paralel es decir un partido que había nuevo que no al vez se hacía en Brasil un partido que se hacía retenido con los sindicatos que tenía una base social el PRD nunca la tuvo en la guerra de S&P el PRD pasó a depender recientemente de los subsidios estatales y alejarse un poco su burocracia de su electorado de sus separizantes hasta que fue perdiendo cercanía y arraigo entre su propio electorado de la izquierda gracias a que a veces el financiamiento público no va a fortalecer quizás no lo fortaleció en la democracia de recursos pero no lo fortaleció en cuanto a sus raíces que hizo la sociedad mexicana y eso le puede pasar al malo lo puede pasar al PRI y también a Morelia y a nosotros quizás un esquema de financiamiento mixto donde cuidemos el financiamiento privado que se ha bien habido pero que obliguemos un poco a los partidos a buscar lazos con la sociedad vínculos con la sociedad hubiera sido bueno igual hace quizás los quizás hubiera implementado pero si hoy evitamos y organizamos el financiamiento público por los partidos en este momento de colectura crítica que tenemos pues quizás tampoco sería la locura porque están muy débiles para hacerlo ahora entonces algo que nos han hecho muchos casos en América Latina es que a veces las ciertas políticas cuando sucede la crisis del sistema de partidos hacen este tipo de reformas a financiamiento al sistema electoral a organización electoral y a veces lo que hace termina precisamente por acentuar y agarrar aún más el problema entonces creo yo que estamos en una cultura crítica donde tenemos que pensar realmente qué tipo de reformas necesitamos porque a lo mejor reformas que se necesitaban se dieron de haber hecho hace 10 años y hacerlas ahorita sería quizás hasta el punto de producir entonces es realmente una cuestión institucional muy complicada estamos en una situación que realmente en un paso falso creo yo podría llevarnos pues prácticamente en el corazón de partidos y con el corazón de partidos colapsa un modelo de democracia y ello también sale en la historia de la democracia entonces realmente no tenemos una respuesta a excepción de los específicos de recomendación brevemente la otra pregunta de las visitas de Horacio los autores clásicos son muy interesantes porque desde la antigüedad hasta prácticamente del siglo XIX en las formas de gobierno final no agobio estaban las clásicas de la monarquía la aristocracia y la democracia ya en los últimos siglos se quedaban las bases de monarquías y repúblicas monarquías constitucionales monarquías parlamentarias y quedaban repúblicas aristocráticas y democráticas pero nadie durante muchos siglos no vamos a encontrar un autor que ponde las ventajas de la democracia salvo del siglo XIX hasta la fecha y la democracia siempre han tenido una vida muy breve el caso hace que estábamos platicando pues la república de Weimar en Alemania no duró muy poco tiempo y su colapso signó el inicio de una época de totalitarismo entonces las democracias son las formas de gobierno más débiles respecto de las otras formas de gobierno sea la aristocracia republicana la monarquía parlamentaria y constitucional y por qué son muy débiles porque la responsabilidad y la exigencia de las acciones no está en los gobernantes y los ciudadanos en las monarquías parlamentarias en las monarquías y constitucionales el responsable es el rey y su grupo de gobernantes en las aristocracias es la élite que ha sido elegida para en cambio en las democracias no en las democracias hay una circulación de las élites y al darle el voto a los ciudadanos los ciudadanos son responsables del fracaso del éxito de las democracias y entonces en dónde se ha logrado que las democracias sean estables donde los ciudadanos han tenido que literalmente o han sufrido literalmente lo que es no tener la democracia veamos el caso de Alemania los alemanes podrán tener muchos problemas pero muy probablemente tienen más orientación pro democrática que no democrática por supuesto que hay otros ahí que han querido revivir la época del fascismo y otros en otros casos pero el problema de las democracias en América Latina es que no está abaljada la responsabilidad de los ciudadanos el hecho de que como es el libro que lo comentaba con Antonio los sistemas de partidos multipartidistas estables duren poco y cuando empiezan a colapsar aparecen esos liderazgos como el fujimorismo en Perú el caso del kirchnerismo en Argentina el caso de Evo Morales en Bolivia o los nuestros presidentes que ahora están subiendo en Centroamérica o el caso del restauradorismo en México es que los ciudadanos no se hacen responsables su voto prefieren darle la responsabilidad a un sujeto entonces quiere decir que la democracia no ha permeado en la cultura política de los ciudadanos entonces ¿cuál podría ser la solución? que es una cosa muy compleja y luego me atrevería a señalar algunos mecanismos que hay de cambio institucional para mejorar la democracia si estoy de acuerdo en que deberíamos y debimos haber cambiado el sistema de representación en México tenemos un sistema mayoritario que concentra demasiado el poder en las personas debimos haber abierto las listas debimos haber reducido el umbral de tránsito de 2 a 3% para mí eso fue matado en la entrevista de la representación creo yo que en este momento no podemos hacer efectivamente estos cambios radicales pero una vez que se establece el sistema tenemos que pensar en cómo empoderar más a los ciudadanos y mi punto de vista siempre ha sido debemos tener listas abiertas tenemos que quitar a los partidos el monopolio de los candidatos los partidos no desaparecen porque se abren las listas porque los partidos han tenido miedo a eso si nosotros abrimos las listas vamos a desestructurar las entidades y quizás las vamos a desestructurar nos vuelven a reconfigurar van a buscar los incentivos para que sigan sin dueños y sin embargo a los ciudadanos les dan la posibilidad de al menos decir yo quiero que vaya a este reloj lo que tú me dijiste porque por ejemplo los plurinominales que ahora están siendo muy criticados si vemos muchas reformas que se han hecho en este país han venido por los plurinominales no por los que son de mayoría los de mayoría tienen un electorado diferencial de los plurinominales no pueden llegar y no poner temas demasiado espinosos porque si no hay entrados a la entrada de Volta entonces para terminar hace falta arraigar un valor de la democracia en los ciudadanos y abrir el sistema de representación de una manera favorativa y lograr mejores mecanismos de representación entre ellos proporcionalizar proporcionalizar más nuestro sistema electoral aquí más una cuestión muy breve que quizás ciertamente más que todo el sistema electoral que ahorita muchos del sistema de partidos se vuelvan o componen para bien dependen de evitar escándalos en la función que en general tanto en la oposición pero sobre todo en el gobierno es muy importante ofrecer alternativas ideológicamente diferenciadas en términos ideológicos programáticos en donde permitamos que una fuerza política lleve a cabo una agenda electorado la acusa como sucede en otras democracias no estoy de acuerdo no veo resultado vamos con otra agenda programática de la oposición pero si es importante evitar en este momento por ejemplo lo que pasó creo yo con el pacto por México es decir donde prácticamente dejemos a los electores sin alternativas creadas para la presentación es muy importante quizás yo quisiera no moverme mucho el sistema de tratamiento político quizás no existe el electorado quizás se modifican pero de manera muy cuidadosa estamos en esto es muy complicada más que cuestiones de reglas es quizás más bien el comportamiento de las entes y a veces también pues evitar la excesiva polarización o sea si se deben de diferencia pero nunca no pueden si colaborar y no operar por eso tampoco lo va a ver bien entonces más que cuestiones de cambio de reglas son de comportamientos de las entes quizás por ahí meter la perda la confianza y las lealtades de los electores hacia los electores hacia los partidos políticos en general gracias muy rápido a tu pregunta sobre la confianza la respuesta que te voy a dar es más no es digamos académica política es más bien pues desde mi perspectiva como funcionaria editorial y como servidor pública que he sido en los últimos 15 años mira es una respuesta incluso utópica o sea es decir hay una red nacional de educación cívica y nos llamamos utopistas impersistentes entonces mi respuesta va a ser utópica pero va a intentar estar persistente si tuviste la gráfica de la confianza si en los partidos políticos están en un otro lugar la confianza entre las personas está en un 18% es decir dos de cada diez personas solamente dos confiamos en el al lado en el frente y en el atrás la crisis de confianza es inasociada quienes tenemos que cambiar somos nosotros y como recuperar la confianza siendo congruentes siendo coherentes cumpliendo lo que prometemos y eso pasa por las promesas de campaña pasa por los planes de gobierno también va a estar de lo individual a lo colectivo a lo local ahora este término no de local desde lo local pero que impacta en lo global si uno es coherente si uno realmente actúa de acuerdo a lo que dice por comportamiento lo que dice el doctor muy bien comportamiento de los partidos pero los partidos los componen las personas el comportamiento de los gobiernos pero los gobiernos los componen las personas el comportamiento de un colectivo social está compuesto por personas todo lo que ponemos las personas si cada uno de nosotros somos coherentes y congruentes si actuamos por el bien común por eso la respuesta podría ser un poco utópica pero así podemos transformar nuestras instituciones podemos mejorar nuestro estado podemos mejorar nuestra democracia de verdad estoy convencida que la crisis de confianza no se va a resolver si no mejoramos nuestros comportamientos y lo decía es que tenemos que levantarse como una forma de vida una forma de vida en la que yo me conduzco con honestidad con solidaridad me conduzco con congruencia con coherencia estoy abriendo al diálogo y así te puedo mencionar una serie de conductas que si todos las practicamos creo que contribuimos en esa reconstrucción de la confianza porque sí por supuesto me asusta que los partidos políticos tengan un 11% pero a mí me preocupa más que la confianza entre nosotros esté en un 18% porque insisto las personas son las que conformamos las instituciones y volverme conformando los partidos entonces ahí creo que es un tema de corresponsabilidad social que parte de ese equilibrio bueno en general la respuesta más bien a tu pregunta sobre el tema de la confianza en los partidos políticos cómo recuperar la confianza hacia los partidos o que se debe hacer hacia los partidos políticos y como ya la consejera Beatriz lo comentaba es un tema de la confianza únicamente creo que más allá de respuestas en relación con alguna ideología en relación con algún cumplimiento es simplemente el tema de la de la congruencia no entre el fin para el que fueron los partidos políticos como tal con lo que realmente hacen y es la recepción que tiene la gente de los partidos políticos en general y sí lo comentaba también en relación con la confianza no solamente entre las personas sino de las instituciones en términos ideales y género que a los partidos políticos les ha dado un carácter incluso a nivel constitucional de entidades de interés público se imaginan la carga que tiene la responsabilidad que tiene social para que se les considere entes que están vinculados por cuestiones civiles en general entonces creo que esa parte es muy importante en el momento en que los partidos políticos en términos ideales se den cuenta de que la ciudadanía incluso ya no quiera militar con ellos cambia el sentido de su pues de su militancia de su pertenencia a ese partido político y de los resultados electorales creo que en ese ejercicio de la política que tiene que ser día a día es cuando se van a dar cuenta pues de todas las actividades con muchas que quizás no han sido lo más afortunadas por comentarlo de esta manera no han sido lo más afortunadas es cuando nos vamos a dar cuenta que va a haber realmente un cambio por parte de las personas que integran los partidos políticos porque al final de acuerdo no podemos hablar de un ente etéreo o un ente inanimado considera si es un partido político pues no porque los partidos políticos se forman de personas de personas que verdaderamente pues tienen que actuar de forma como el presidente para que el presidente fue destinado o que fue creado un partido político ¿no? desde ahí creo que tenemos que hacer en precisión tanto poderes como partidos políticos y ser componentes en lo mismo que hacemos gracias bien pues si no hay otra pregunta no nos queda más que agradecer a todos miembros de España al doctor Munier a la consejera Sandra a la consejera de difusión de los valores de la cultura cívica de la democracia y creo que es fundamental que siga incursando todo todo está ganado desde el comité editorial pues por mi parte se da todo muchas gracias y buenas tardes agradecemos a los participantes de esta obra por sus valiosas informaciones antes de concluir pedimos que el presidente del comité editorial de la historia Antonio Ortiz Hernández hagan la entrega de los conocimientos y presentes gracias buenas tardes voy a tener reconocimiento al doctor de Diego voy a la lectura en el Instituto de Lectura del Estado de Guanajuato el presidente de reconocimiento a la ponía Francisco Díaz Jiménez por su participación en la presentación del libro 12 escenarios electoral e ideológico en el sistema de partidos mexicanos una mirada posterior a la elección de 2018 3 de octubre de 2019 de Guanajuato Guanajuato no firman a la presión de los mayores presidente del Estado de Guanajuato y el consejero presidente del comité editorial de la obra gracias gracias y nos dimos términos al recesador de la obra que hoy nos juega al doctor Fernando Barrientos del Monte de la obra de la obra María Azúcar, la consejera Beatriz Alvaro. Y los términos a la presentadora de la obra, Santeriana Quinto de Oro, consejera Victoria. Gracias. 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 Muchas gracias por su acompañamiento. Es un vivo que tenemos que leer, estudiar, y aprovechar en todas sus viviciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.